Bajé con el flow de la piri, tomo postari por New York City Ellos le llegan no hay que decir, le arrepiamos los kilos Si me la dejas te le meto el brazo, ella dice dame el paso Y yo que me metí una píldora, el soñazo, la poseo de pal y le di un manopla Gracias por apoyarnos, bienvenido a Heitoria Urbana, le habla Daniel G Señor, el tema de hoy está picante, espero que le guste Viene intro y vamos al vídeo Bueno señores, what the fuck Se prende las redes sociales con el cumpleaños de Químico Ultra Mega El cual Tokicha le dice, nada más y nada menos de que te tenga un regalo ¿Estás listo? ¿Qué significa esta palabra de parte de Tokicha? Ahí hay morbo, ahí hay de todo un poco Pero, al entender del público y al entender de todos nosotros Para nuevas publicaciones de los artistas Se trata de una nueva colaboración de Químico Ultra Mega Feature y Tokicha Por motivo del cumpleaños de Químico Ultra Mega Ustedes saben que después de Químico Ultra Mega lo presentó el mono Monkey Black, que Dios lo tengo en gloria Químico Ultra Mega no lo ha bajado nunca Ni ha bajado su pegada tampoco Siempre está sonando en todos los remis metidos En todas las colaboraciones Y ahora esta nueva colaboración con una de las más tocadas y sonadas en el movimiento urbano dominicano Tokicha, quien a pesar de todas sus críticas con El Rey de tu Popola Y varias canciones más que andan rodando por ahí Como No me voy a acostar, Fitur y la perversa y Yailin Es un video muy extravagante, el que no lo ha visto va allí Y busquenlo para que lo vean Todo el mundo la tiene en la mira Parte del gobierno también Quieren censurarle sus letras a Tokicha Han publicado varias veces Varios párrafos en los periódicos sobre Tokicha Pero esto no detiene a Tokicha El cual sigue colaborando con los Artistas urbanos dominicanos Como Químico Ultra Mega Esperen esta nueva colaboración ahora en estos meses Químico Ultra Mega Feature y Tokicha ¿Cuánto le vamos a dar a esta colaboración? Coméntenos en la caja de los comentarios Del 1 al 100, ¿Cuánto? Para Químico Ultra Mega y Tokicha Vamos a ver si usted sabe de música ¿Cuánto view cogerá esta música el primer día? Si usted es musicólogo, usted sabe de música Comente cuánto view cogerá ese tema el primer día Ya ustedes saben mi gente, esto es historia urbana Traiéndole lo más picante, lo más innovador y lo más nuevo De la música urbana dominicana Les recomiendo que se suscriban a Rebate Urbano El canal donde vamos a apoyar los nuevos talentos También se nos une a la familia El canal de Rosy G. Blog Un canal dedicado para Todas las emprendedoras de Santo Domingo República Dominicana y emprendedores Aparte de algunos tips Que le van a dar sobre belleza, maquillaje Ese tipo de cosas Viene contenido muy picante para ese proyecto Si usted que no apoya Apoya esos dos canales Que esos dos canales vienen duro ahora en este 2021 Ya ustedes saben, le hablan Daniel G Esto es historia urbana Hasta la próxima Historia urbana